Bueno, les cuento que volvió Cerson Y bueno, nada, me acaban de regalar el juego Assassin's Creed Valhalla Vamos a empezar una nueva partida El juego yo creo que todavía se está descargando Pero bueno, me decía ya se puede empezar a jugar Y bueno, no me pude aguantar las ganas Entonces, vamos a ver qué tipo de jugabilidad tenemos A ver, aventurero, ahora mágicos los que te agarran por las recompensas Las oportunidades, explorador por defecto Bueno, vamos a colocarlo por defecto Vamos a colocarlo... mierda, no sé, no sé Vámonos por Berserker No muy difícil porque tampoco pues Dificultad del sigilo, vamos a colocarla por defecto Entonces, estamos empezando una nueva partida de Assassin's Creed Valhalla Gracias a toda la gente de Ubisoft Por haberme compartido este jueguito para probarlo Quizás no sea el primero, pero bueno, les voy a dar mi propia reseña Silence, you children of gods And heed my tale of time's beginning All was dark There was no sand There was no sea No earth No sky No grass No wind Till fire met ice In the gasping void Un poquito Un poquito Un largo And from this dream Came the giant Ymir First of all beings Proud Ymir Cruelly killed Yet from whose bones And blood And brains The world was made The world you walk And war Okay, okay Una de las primeras cosas que note Lo que pasa es que no lo grabé Es que el juego No trae El Digamos Las voces No las trae En español latino Sino que en español de España Así que bueno There you are Toda esta gente De esta parte del planeta Pues no nos gusta mucho El español de España Así que bueno Ya empecé a jugar Tengo una buena calidad gráfica Debo admitir que Mi configuración de PC No es la mejor Pero bueno Fíjense que me está corriendo bien Hice una pequeña pausa Porque Bueno Tenía que Modificar una que otra cosita Pues Porque Ajá Tenía que poner a trabajar Mi tarjeta de video Ya que no es La más nueva Ok Debo decir que De entrada La ambientación Está increíble Me encanta Lo que estoy viendo El arte Sobre todo La calidad gráfica Digamos que puede ser mejor Pero bueno Obviamente Para eso debería tener Como RTX On Pero bueno Ya me van a meter En esta historia Ya me Me van a hacer Bueno Fíjense Ya De entrada No nos conseguimos A Al señor Animus Como antes Bueno De hecho Desde hace bastante tiempo Ya no lo vemos Vamos a darle acá Bailar Obviamente me gustaría verlo Pronto Me haré una De estas nuevas tarjetas De Radeon Soy muy fan Del Team Rojo Obviamente Sé que Envidia Pues Nos entrega un poco más Pero por razones personales Soy más Del Team Rojo Eso les hablaré un poco después Pero bueno Ya Ya Basta Basta De baile A lo que venimos Bueno ya O sea Ya me van a poner A beber A esta edad Bueno Vamos a ponernos al día Conocer Digamos Esta jugabilidad Vamos a ver Que van a poner A jugar aquí Bueno Definitivamente Uno pierde mucho el tiempo En estas Empezando un juego Solamente tratando De entenderlo Pero bueno Imagínate Tu misión Es llevar un brazalete De una parte De una fiesta A otra ¿Puedes mostrarles Que se empezó a los canstones Que empezaron ayer? Es una buena idea Ah Eso es en la mañana La primera luz Hasta que por fin Me dejaron seguir jugando Y ya Y ya De una parte que tus manos sean siempre conectados con amigas y amas. Gracias, Eivor. Ahora y siempre, te pregunto. Harken bien en la Halla de Reyes Un océano, mis palabras ganan las manos Oh, then speed our forth will break When noble deeds that others sing The brainman slain, Vulcadia wakes Rewards the strains of our little taste Then horns resound the mighty horn Por fin Listo, ahora sí Ahora sí vamos a jugar Bueno, eso creo De verdad me hubiese encantado ver la serie vikingos Para entender muchas de estas, supongo, referencias Que nos traen acá Pero bueno, ya, ya se va a poner Ya va a empezar el juego Y esto es lo que me interesa Bien Sigo sin poder correr Yo no sé, yo... Ahí me arriesgo Ok, otra escena no jugable Ok, otra escena no jugable 跑 I was vil Queen Y eso la escena no jugables El del Calle Hombre, ¿para qué? Está buenísima. Esta cinematográfica está increíble. Ahora es mi turno de ofrecerle a ti, ¿verdad? Acepta tu fates y morir a un cúrbano antes de tu pueblo. Y me voy a dar la resta. ¡Fight, mi amor! ¡No escuchas! Si te daré mi vida, te daré mi clan. ¡Tienes mi palabra! ¡No! ¡No, Varen! ¡No, Varen! ¡No, Varen! Bueno, hemos sido conquistados. Perdimos todo. Algo que aprendes en estos juegos de Ubisoft es que no hay bien que por mal no venga. Y algo sí les debo decir, el arte, la escenografía, las cinemáticas están increíbles. O sea, increíbles de manera que ni yo me creo. O sea, esto está increíble. Es la primera vez que lo veo, ni siquiera leí la reseña. O sea, traté de simplemente sumergirme en el juego desde que lo instalé. Traté de no ver trailers, traté de no ver gameplays. O sea, estoy limpio. Increíble. No. Ok, ya estoy viendo el comportamiento del Animus. Espere, ok, estamos bien. ¿Estamos? No sé qué ha sucedido, pero puedo trabajar alrededor de ello. Tienes que elegir un stream para mantener las cosas estables. Hay una tercera opción también. Puedo dejar el Animus modular su identidad basada en la fuerza de señal. Es a ti. Ok, podemos elegir a Ivoa, mujer, que el Animus decida o Ivoa, hombre. Bueno, yo voy a dejar que el Animus decida y... Está interesante esta propuesta de poder elegir si uno quiere ser hombre o mujer. De todos modos, yo creo que el juego no cambia mucho, ¿no? Yo creo que esto ya es más por temas de ser políticamente correctos. El Animus decidió por mí ser mujer. Ok, veamos. Ok. ¿Se acercan? ¿Ahora me apuntan tus sueños? 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 ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto? ¿Ahora te acuerdas de padre? El arma de una coñera. Unisex de una hermana. Ok No, no, vamos a ver con que nos sorprende Ubisoft No, no, vamos a ver Abre a ver Abre a operations de um Lame a esparado Abre a esparado Abre a esparado Abre a esparado Hague a esparado no, si muy realista lo de la jaula ok, una vez más nos libramos de del peligro de manera milagrosa así que es tiempo de empezar una nueva aventura de Assassin's Creed gracias por ver este intro conmigo nunca lo había visto, estoy probando ok, esta mujer tiene problemas lumbares estoy casi que agachada B, mantener vista de Odín bueno, si, supongo que esa es como heredando un poco el último Assassin's Creed que jugué vale la pena destacar, fue el Assassin's Creed Origins, no lo he terminado porque bueno, la verdad no me da mucho tiempo de jugar pero, debo decir que esto de esta vista de Odín, pues si es algo que ya ya lo había visto, no a ver las mecánicas están bastante parecidas la verdad veo pocas diferencias los movimientos si los veo las animaciones las veo nuevas son son animaciones nuevas esto de salir por la ventana también es nuevo, creo si estoy viendo bastantes cosas nuevas me encanta la animación de la nieve como voy dejando un rastro en la nieve y fíjense, vengo desde hace rato y fíjense como dejé la nieve eso está increíble o sea, yo siento que en esos pequeños detalles miren las botas miren las botas como se me llenan de nieve y ahí estoy voy dejando un rastro de nieve simplemente estoy anonadado de verdad que la propuesta de arte está increíble como les digo vengo de assassin's creed odyssey perdón yo no estaba jugando origins vengo de jugar odyssey y debo decir que este juego está muy distinto muy distinto bueno hasta los momentos ha estado muy distinto voy a sincronizar bueno la mecánica es la misma con la sincronización es suponer que ya es parte de la firma de esta secuencia de juegos no sé si voy a tener una especie de ícaro como lo tenía en assassin's creed odyssey pero bueno aquí sigo bien dice que ah bueno ah ok bueno había agua ya eso de saltar un costal de paja no como que no existe ok no sé si se fijaron pero la pantalla se empieza como a los bordes se empiezan a congelar supongo que tengo cierta cantidad de tiempo para exactamente me empieza a quitar vida esto de andarme congelando ok ok hmm hmm ah 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 dag you old hound you live i do slipped away in the sword clash and what of you short they tried to sell me off a mistake he'll regret not today he won't i saw him board a ship at devil's nest not long ago sailed east leaving our crew behind there must still be time to save our men i will find them you ready the long ship you glory hound you would take the rescue for yourself so the victory song is written about you i could storm the beach then slay two dozen men seize our dragon boat and hoist the sail in triumph up to you no no i will take the beach a far more dangerous path you search the long house for our crew oh and here this corpse will not have need of go i'll meet you by the ship ajá supongo que esto es una de las uno de los primeros territorios que debo conquistar que no lo veo fácil y menos en la dificultad que elegí pero bueno para esto se juega no a ver a ver a ver a ver la cabeza la cabeza no sí las mecánicas de pelea son las mismas así que bueno ya es algo que me esperaba yo mejor escondo este cuerpo porque no vaya a ser que llegue alguien me avisen a todo el mundo y me joda yo entonces voy a dejarlo aquí requiesca timpache y me voy vamos a seguir explorando acá por alguna razón no me está mostrando los enemigos bueno aparentemente todos están aquí adentro no sé si será una especie de calabozo cárcel lo que hay ahí además pinta de un castillo pero a ver si bueno efectivamente lo que tenga que hacer lo tengo que hacer aquí voy a salirme el problema o sea no puedo hacer asesinato sigiloso ay no bueno rápido 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 ah no uy 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 ya va eso no me lo esperaba bueno pero ya pero sé que tengo un enemigo cerca ay no bueno vamos 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 uno bueno listo ya ya no pasó nada todo está bien voy a darle inventario porque quiero saber ajá que ha pasado tengo armas nuevas no tengo ok tengo un escudo buenísimo no voy a ponerme la mano ok yo soy derecho de de nacimiento así que bueno voy a trabajar así tal cual como si fuera yo una hermosa guerrera vikinga ok ajá ajá ok esto es nuevo para mí ahora vuelvo al inventario porque yo lo que quiero es curarme la vida pero por alguna razón no encuentro como el árbol de habilidades ok se basa en las constelaciones esto está chévere bueno eso parece no todavía no tengo nuevas habilidades por desbloquear obviamente no he hecho nada supongo que todo será después de esta de esta misión de recuperar a mi crew así que bueno voy con cuidado uy me vieron pero que mala suerte ah bueno esto es nuevo o bueno no se si fue un bug o algo así pero le acabo de dar estando en el piso y eso no lo había hecho yo antes bueno no se si esconder los cuerpos va a esconderlo ahí viene alguien viene alguien viene alguien viene alguien bueno a ese se lo van a encontrar pero si yo soy más inteligente no 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 listo bueno me falta no me falta un poquito de habilidad ahí con el arco y la flecha pero tengo que esconder a los cuerpos ok rápido 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 eso ahí requiesca timpache ajá la verdad esto no es nada necesario pero estoy tomando previsiones porque uno nunca sabe entonces bueno tú sabes pues no se puede no se puede estar 100% seguro bueno gracias por el consejo ¿no? ok ya va aquí hay dos enemigos yo mejor ya va que no sé si montarme por aquí nada no me van a ver ok efectivamente ahí está la entrada del techo el detalle ahora es ok en definitiva exactamente aquí no es donde están los enemigos hay uno solo no está tan complicado bueno yo mejor no hablo mucho pero si es uno solo debería como a ver baja pues ok ya va y ahora y ahora cambió 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 del juego definitivamente vente pues definitivamente la mecánica del juego cambió ah bueno, bienvenido a mi primera derrota en Assassin's Creed Valhalla bueno, voy a matar a este boss y daré por finalizado este capítulo ya que, aparte de que siento que está larguísimo vamos a ir poco a poco uy bueno, de esta manera siento que voy a poder terminar más rápido baja la resistencia ok lo que antes hacía con espacio ahora lo estoy haciendo mierda a a No, 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 no No, 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 no Ok Verga, pero como me acorraló, ah Ok, ya va, ya va, ya va No tengo Bueno, está No voy a decir que está fácil, pero tampoco está tan complicado Solo que, digamos que me falta ahí como velocidad Ya, aquí lo mato Listo, ya Bueno, ya va, ya va Tampoco es que fuese tan fácil No soy un jugador tan experimentado Pero me gustó, me gustó, la dificultad está bien Bien, a mí no me gustan las cosas tan fáciles tampoco Ok ¿Verdad? You should have held on to this until the bitter end ¿Qué es esto? Vínculo de honor ¿Cómo lo había visto yo? Uy, me recuerda muchísimo a Far Cry Si no estoy mal Si Far Cry 4 Me recuerda mucho a Far Cry 4 esto Gran juego, por cierto Ok, tengo nuevas Tengo nuevas armas Y ya Liberé A mi clan, a mi gente A mis amigos Ok, armadura recuperada Vamos a ver qué tenemos de nuevo Para poder... Ah, ok, listo Ya tengo una armadura decente Muy al estilo de Assassin's Creed La verdad, sí parece muchísimo al estilo de Assassin's Creed Me falta es mi hoja oculta Ok, tengo nueva hacha No tengo nueva escuda Aunque puedo usar dos hachas Efectivamente Puedo usar dos hachas Eso está buenísimo Eh... No tengo nada para protegerme la cabeza Tengo... Ah... Interesante Y ahora sí parezco realmente un asesino Eso está buenísimo Por acá No sé si puedo Mejorar algo de por acá No No, no puedo mejorar nada Pero bueno Ahora sí parezco un asesino Está increíble O sea, si este es Uno de los uniformes Empezando el juego No me quiero imaginar A lo largo del juego Cómo nos vamos a ir Encontrando con cosas nuevas Bueno, muchachos Yo voy a cerrar Este capítulo Bueno, no, no, no No se pueden ir sin una buena pelea aquí Aquí nadie se va a ir sin una buena pelea Aquí nadie se va a ir sin una buena pelea Una pelea vikinga Aquí nadie se va sin su pelea Eso Ok, no tengo las habilidades Como al estilo del otro juego Quizás hago mucha mención del otro juego Porque literalmente lo estaba jugando Antes de recibir este nuevo Assassin's Creed Pero Sí me estoy dando cuenta Que hay muchas cosas Que se conservan Y otras muy nuevas Y efectivamente Sí le podemos dar a la gente Que está en el piso Eso está buenísimo Pero sí Me doy cuenta que Hay muchas cosas nuevas Mecánicas nuevas Que no me las estaba esperando Y usted viene a darle con los puños Y este ¿Este tipo qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Ah, bueno Sí es de los míos Porque si está peleando de esa manera Vamos a saquear aquí a todo el mundo ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¡Vamos! 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 ¿Qué, qué? ¡Me mataron! No puede ser Bueno Salgamos de esto Salgamos de esto Dios mío No es posible que me maten así Eso me pasa por no estar pendiente Tampoco de mis cosas Estamos graves Serson Estamos graves Bien Si puedes respirar Puedes luchar Ahora ven Nosotros vamos a volver a nuestro barco No necesitas decirnos dos veces Las mecánicas de los cambios de ropa Y todo esto son ahora muchísimo más rápidas Cosa que no pasaba en entregas anteriores Me gusta Me gusta muchísimo eso Bueno, ya, ya Vamos a salir de esto Porque ya está bueno Esto viene siendo como el remate De los Assassin's Creed viejos Que de verdad tenía rato sin verlo Por lo menos en el Los contraataques siguen siendo prácticamente iguales Solo que ahora no me avisan Cosa que es mucho más peligrosa Pero estos remates Sí tenía tiempo sin verlos Me gusta Bueno, yo creo que también Todas están las dificultades que uno elige, ¿no? Porque Sí es importante eso Las mecánicas no sé si están a la misma velocidad Oh, cuidado, cuidado Andrés Cuidado, Cerson ¡No! Eso, muy bien Muerto ¿Quién queda? Aquel que está allá lo va a matar con un flechazo ¡Ajá! ¿Qué creías? Bien ¿Queda alguien? ¿No queda alguien? Ah, ok, sí No, ya Pobre hombre En fin, ahora sí Voy a dar por terminado este primer capítulo De esta aventura que emprendí Llamada Assassin's Creed Valhalla Les habló Evoer Mujer Una hermosa vikinga De ascendencia noruega La cual Gusta de grandes batallas Vamos a hacer nuestro último asesinato aquí Para poder terminar este episodio Bueno, ya saben muchachos Yo soy Cerson Lo voy a dejar hasta aquí O sea, literalmente voy a pausar el juego Después de esto Y nos vemos Hasta un próximo video